Y hoy Mascoteros vino a visitar a Mario Martínez, uno de los integrantes de Fox Sport Radio, que está con sus tres hijos. ¿Los querés nombrar? Sí, cómo no. Bueno, Camila, la que está en mis brazos, la nena de la familia, Juan Diego, el mayor, y Teo, que es el nuevo integrante. Cuatro meses tiene. Teo, que es el bebé de la familia. Bueno, contanos por qué es que quisieron adoptar a Teo. Bueno, mirá, la verdad que la idea de tener una mascota estaba hace mucho tiempo en nosotros, por un tema de que vivimos en apartamento. Lo hicimos demorando un poquito más para que creciera Camila, porque si no se complicaba tener dos bebés a la vez. Y bueno, para el Día del Niño de este año, era una materia pendiente que teníamos con mi señora. Bueno, y bueno, Teo es un Bulldog francés, como verán todos. Bueno, ¿por qué esta raza en particular elegiste? Bueno, mirá, en realidad todo comenzó por unos amigos que tengo, que nos reunimos cada tanto y tienen un Bulldog francés. Y uno iba y lo miraba, y el perro tranquilo, bonachón, tienen niños también, y nos gustaba eso. No estaba todo el tiempo saltando y corriendo como un loquito para todos lados. Y bueno, y la verdad que a mí negros me encantaban, y a ellos también. O sea, un día nos pusimos a mirar fotos y a buscar la historia del perro. Y bueno, y Juan Diego dijo, a mí me gusta si es negro. Tal cual lo que vi y lo que leí del perro y lo que hablé con gente que sabe de la materia, porque la verdad que yo no tenía ni idea, más allá de que me encantan los perros, y si tuviera fondo o casa, tendría varios. La verdad que cumple todos los requisitos que buscábamos. Tranquilo, compañero de ellos, juguetón porque es cachorro. Rompió unas cuantas cosas ya porque es cachorro, pero bueno, pero sabemos que a la larga va a ser diferente la historia. Bueno, y contanos en qué cambió en la familia, en la vida de la familia, la llegada de Teo. Bueno, cambió varias cosas. El hecho de estar permanentemente pendiente de que hay una persona en la casa. Una persona. Ya es una persona. Un cachorro en la casa que tiene que tener sus cuidados todo el tiempo, ¿no? Porque antes nos íbamos, por ejemplo, los cuatro y se cerraba y chavo. Hoy tenés que ya estar pendiente de si se deja, si se lleva con nosotros, cuántas horas salimos, cuántas horas no salimos. El cuidado de los muebles, corremos esto para acá para que no se suba, le dejamos la comida. Cambió muchas cosas y sobre todo cambió en el ámbito de ellos, ¿no? En el día a día de ellos se notó un cambio realmente muy lindo. O sea, para ellos ha sido una compañía excelente. Y bueno, y hablando de los cuidados que los nombraste, ¿algunos cuidados en especial que tengan con él? No, cuidados en especial no, sobre todo la comida, una buena comida, siempre asesorados, por supuesto. Por el tema del pelo, sobre todo, de las vitaminas de los cachorros. Justamente que me están hablando de la alimentación es muy importante en el cachorro. Y por eso mismo te trajimos de regalo, Max, ¿qué te parece? Este es el alimento premium, más completo y más rico para los perros. Así que vas a ver que después que pruebe Max no va a querer comerte otra comida. Bueno, muchísimas gracias Mario, gracias por recibirnos en tu casa, por presentarnos a tu familia maravillosa, tu mujer que está ahí atrás de cámara, que no quiso aparecer, ni le preguntábamos, capaz que quería. No, no, me dijo de antemano, yo tengo el mate, el termo, pero me quedo atrás. Bueno, dale, le digo, pero por lo menos acompáñame, ahí está. Así me gusta, bien, compañera. Bueno Mario, muchísimas gracias, te felicito. Y ya nos veremos de vuelta y vas a ver, después que le des Max, vas a ver que no va a querer comerte otra cosa. Muy bien, muy bien, así será, entonces le daremos Max. Ya ahora, cuando vuelva le voy a dar la comida esta que me regalaron, que realmente se los agradezco y un gusto. Igualmente, bueno, y muchas felicitaciones por el éxito de Fox Radio, que los cruzamos ahí en el canal siempre, y la verdad que es un grupo maravilloso. Sí, la verdad que sí, la verdad que ha pegado muy linda la idea acá, está bueno que se abran nuestras puertas, está muy bueno el grupo también, y el ambiente de trabajo, la verdad que yo no había ido nunca a trabajar, sí había ido de visita al Canal 4, y bueno, la verdad que hay un grupo realmente muy, muy lindo, que se hace todo mucho más llevadero cuando es así, ¿no? Bueno, te felicito y muchas gracias nuevamente. Bueno, gracias a ustedes, que pasen bien, y bueno, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!